La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La acta de las sesiones 20 y 21 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Solicito dos cosas, presidente, para que podamos tener acuerdo. Primero, que se oficie la superintendencia de educación para que informe si el establecimiento cumplió o no el procedimiento de expulsión establecido en la ley. De la lectura del relato de la madre y de la norma en cuestión se pueden ver acciones vulneratorias de los derechos de la estudiante expulsada. Por ejemplo, en el inciso tercero de la mencionada norma se establece que las sanciones se aplicarán sujetas al principio de la proporcionalidad. Proporcionalidad que a simple vista no se vislumbra en consideración que frente a la primera situación de malos tratos verbales entre los estudiantes se decide de inmediato la suspensión de ambas sin ninguna medida previa. Y posteriormente, luego de una riña, de una pelea, el establecimiento llama carabineros y ambas estudiantes son detenidas por carabineros y fueron llevadas al calabozo. Entonces no se observa la proporcionalidad que establece la ley y en ese sentido, si bien la superintendencia ya tuvo una primera evaluación, creemos que es necesario que vuelva a haber el caso por estos puntos. En el mismo sentido, el inciso octavo de la norma establece el deber del establecimiento previo a la expulsión de implementar a favor del estudiante medidas de apoyo que en este caso tampoco habrían ocurrido. Paralelamente, además de este oficio a la superintendencia, solicito que se pueda oficiar a la Ceremi de Educación de la región metropolitana para que informe respecto de las medidas que se van a adoptar en relación a que la estudiante hoy está sin establecimiento, por lo tanto hay que reubicarla y por lo tanto se asegure su adecuada inserción en la comunidad, en alguna comunidad educativa y se respete su derecho a la educación. Así que, presidente, le solicito si esos dos oficios se pueden acordar en la comisión. Oficio dirigido a la superintendencia y a la Ceremia, diputada Rojas, con el acuerdo de todos los diputados. ¿Sí? Bien, palabras sobre la cuenta, colegas. Palabras sobre puntos varios. Bien, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto de ley originado en mensaje que modifica y complementa las normas que indica respecto del sistema educativo, boletín número 15153-04, que se encuentra en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, escucharemos a los siguientes invitados a quienes se les ha otorgado un tiempo de exposición de 10 minutos. En primer lugar, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales de Chile, señor Carlos Gómez Díaz. La coordinadora de la Subdirección de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señora Dominique Kein. A quien la acompaña el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Ignacio Irarrazabal. Y nos está acompañando, por supuesto, en esta sesión también, en reemplazo del ministro de Educación, el subsecretario, don Nicolás Cataldo Astorga, a quien aprovechamos de saludar, y la jefa de asesores, la señora Andrea Encalada García, que la veo ahí, sentada en gradería. Bien, entonces le damos la palabra hasta por 10 minutos a don Carlos Gómez Díaz. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes, diputado Santana. Habla Miguel Ramos, que es secretario de la Federación Nacional. Carlos, bien atrasado, si puede partir la segunda persona y después le damos los 10 minutos a Carlos. Sí, no habría problema. Vamos a darle entonces la palabra a la señora Dominique Kein, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Dominique. Hola, muy buenas tardes. Agradeciendo el espacio, le voy a dar la palabra primero a Ignacio Irarrazabal. Él va a proyectar y entre los dos vamos a presentar los resultados de la investigación que realizamos entre el año 2020 y 2021 sobre la planificación de la segunda etapa de la puesta en marcha de la nueva educación pública. Muy buenas tardes por su intermedio, presidente. Solicito la autorización porque yo no estaba citado oficialmente, pero en verdad queríamos compartir estos minutos con Dominique Kein. Entonces, quería saber si es que se ve adecuadamente el PowerPoint. Sí, se ve. Muy bien. Entonces, brevemente, tal como decíamos, vamos a compartir la presentación con Dominique. Y vamos a concentrarnos fundamentalmente en lo que se refiere a este proyecto de ley, a lo que se refiere a modificaciones del sistema de educación pública y no los otros acápites que incluye este proyecto de ley. Y muy simplemente en la introducción decir de que efectivamente yo creo que en nuestra postura hay bastante consenso sobre la necesidad de revisar el calendario de implementación de los servicios locales de educación. Han habido tres mociones parlamentarias previas. En el gobierno anterior del presidente Piñera hubo un mensaje de parte del Ejecutivo para hacer esta modificación también. Han habido movilizaciones del colegio de profesores. Hay sindicatos de la educación que también están atentos y preocupados por la instalación. Cartas de gobernadores regionales, de alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y entre medio está el estudio que nosotros realizamos el año 2021 para el Ministerio de Educación. Entonces, lo primero es a mi modo de plantear inicialmente de que creemos que es necesaria esta revisión del calendario de implementación de los servicios locales de educación. Y con eso le doy la palabra a Dominique. Y si usted lo autoriza, presidente, después cierro yo. Dominique. Gracias. Vamos a compartir brevemente los principales resultados de nuestro estudio. El objetivo, si avanzas Ignacio, el objetivo fue evaluar la factibilidad de implementar la segunda etapa de la Ley de Nueva Educación Pública en los plazos que originalmente estaban contemplados. Es decir, entre el año 2020 y terminar con los 59 que restan al año 2025. Y esto desde la dimensión administrativa financiera y operacional. Dentro de los resultados más relevantes que encontramos a través de la realización de más de 40 entrevistas, la revisión de los informes 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 de ejecución presupuestaria de la DIPRES, datos de transparencia, etc. Avanzando más Ignacio, pudimos identificar que eran cinco los procesos más críticos que intervenían en la instalación de un servicio local. Efectivamente, y atendiendo a lo que indica el proyecto de ley, la conformación de los comités directivos locales ha sido un proceso crítico para la instalación de los servicios. Ha habido dificultad para la elección de los representantes, especialmente de los gores, y esto está dado porque la DEP no interviene en, o más bien en no intervenir, sino que no participa en, como facilitador o coordinador de la elección. Por su parte, en cuanto a los nombramientos, tanto del director ejecutivo como del segundo nivel jerárquico, se han tenido retrasos importantes. Esto, sobre todo si uno ve los del año 2020, donde no tuvieron nombramientos adelantados, se presentaron retrasos, sobre todo en aquellos que están situados en zonas que son más alejadas de las capitales regionales, donde existieron, por ejemplo, concursos desiertos de tres de los cinco cargos de segundo nivel jerárquico que tenían que elegirse, concursos desiertos en primer y segundo llamado, y esto está muy restringido por la capacidad que tiene de hacerse elecciones simultáneas de varios nombramientos en varios servicios locales al mismo tiempo. En cuanto a los traspasos, esto se ha evidenciado como un proceso muy crítico en cada uno de los servicios locales, y que ha implicado que cada instalación de servicio local se haya inaugurado sin tener todos los traspasos de manera adecuada. La información de los decretos alcaldicios se ha caracterizado por ser bastante incompleta, de mala calidad, sin toda la información necesaria para un buen funcionamiento de los servicios locales. En función, si quieres avanzar Ignacio, en función de todos estos procesos críticos que nosotros identificamos, elaboramos un indicador de complejidad sobre el cual clasificamos a cada uno de los servicios locales, en cuanto a prever cuál era la dificultad que tendrían en conformar su equipo y en hacer de manera adecuada sus traspasos. Luego, con un modelo de optimización matemático, simulamos distintos escenarios de implementación. Este escenario tenía la restricción de poder distribuir cada uno de los SLEP que tenían que instalarse por año, asegurando que la complejidad fuera pareja a lo largo del tiempo, que se instalaran en primera instancia SLEP en regiones donde no estaba presente la nueva educación pública, y priorizar a los servicios que tenían peor desempeño en cuanto a la concentración de matrícula en colegios que estaban evaluados en categoría baja. Cada escenario luego lo evaluamos en base a un set de indicadores, que es lo que se puede ver a continuación, que nos permitía definir cuál era el plazo óptimo para poder terminar el calendario de instalación de la segunda etapa de la ley. Como se ve, el año 2025 parecía bastante crítico, dado que se pone en jaque todos los procesos de complejidad y también la inyección de recursos necesarios para poder asegurar un traspaso que fuera de la manera más correcta posible. Y en contrasentido, se ve el año 2030 como el escenario que parecía un poco más factible. Sin embargo, a pesar de la evaluación, finalmente nuestra recomendación, y es lo que se puede ver a continuación, es que la instalación de la segunda etapa se pudiera realizar de manera creciente, es decir, agregando servicios de manera gradual, año a año, hasta el año 2028. Nos parecía que es prioritario poder terminar con la etapa de instalar la nueva educación pública en todo el país, entonces, si es posible hasta el año 2028 controlar los niveles de complejidad y asegurar de buena manera los traspasos, es un horizonte que parecía bastante viable, sin la necesidad de extender hasta el año 2030 la implementación. Y, por su parte, fuimos bastante enfáticos en considerar que un escenario de implementación de la nueva educación pública en el año 2025 no es para nada viable, se pone en riesgo conformar de manera adecuada a los equipos y que se ejecuten de manera correcta los traspasos. Ignacio está silenciado. ¿Dominique? Sí, si usted lo permite, presidente, disculpe, entonces yo quería cerrar la presentación, llevamos cinco minutos y medio, entonces yo quería hacer aquí un par de puntos más políticos, más estratégicos, así se puede decir, en torno a los desafíos de esta segunda etapa, que es la que se inició este año 2022. Entonces, yo quería recordar que en el gobierno anterior del presidente Piñera se presentó este proyecto de ley, el boletín 14.736, que planteaba varias cosas, pero también la postergación de la implementación, ahí se proponía la ampliación de plazos a 24 meses, el proceso de instalación de los LEP, se hablaba de que la implementación se iba a postergar hasta el año 2028, y, interesantemente, para mí, se daban nuevas funciones y atribuciones a la Dirección de Educación Pública, como está puesto ahí, un rol de impartir instrucciones respecto de la organización de los LEP, de dar asistencia técnica, de hacer un plan de inducción y formación continua a los equipos, y que la DEP podía asumir funciones jurídicas y administrativas de los LEP desde el inicio del funcionamiento hasta la entrada en operación del servicio. Y también se le daban atribuciones a la Superintendencia de Educación en torno a la fiscalización de todo el traspaso del servicio educativo y la exigencia de traspaso de los inmuebles regularizados. Entonces, este proyecto no tuvo el apoyo político suficiente, quedó como proyecto de ley, y también la última línea que está puesta en azul también introducía la facultad de postergar el traspaso del servicio educacional. Disculpen, ahí debería ir con una L. Y en el estudio nuestro, como Centro de Políticas Públicas del año 2021, y un artículo que sacamos también con ese equipo de académicos, nosotros sugeríamos varias cosas para mejorar precisamente el escenario del proceso de los traspasos. Darle, por ejemplo, el carácter obligatorio a estos planes de transición, porque por el momento no son de carácter obligatorio, de darle mayor responsabilidad a la Dirección de Educación Pública, darle mayor responsabilidad para apoyar y supervisar el cumplimiento de los convenios, y crear un procedimiento rápido de detección y denuncia de cumplimiento. En el estudio que nosotros hicimos, hay bastante detalle sobre cada una de estas recomendaciones. También hacíamos recomendaciones respecto a la conformación de los equipos de los servicios locales de educación, revisión del perfil y el ámbito de búsqueda de los profesionales que van a integrar estos LEP. Recordemos, y es lo que decía Dominique, aquí se produce, las búsquedas son lentas, muchas veces las personas postulan en paralelo a dos o a tres LEP en paralelo, quedan en uno, pueden quedar en dos o en tres, renuncian a los otros, se produce una inconveniencia, una mejor difusión de los procesos de búsqueda, y nuevamente un plan de inducción y formación continua a los equipos, pensando en que también esto era parte del propósito de la nueva educación pública, que también puedan venir personas que no han sido parte de DAEMS o de corporaciones municipales, sino que sean personas profesionales frescos, por así decirlo, que provienen del mundo externo a la educación. Y por supuesto también proponíamos ahí aumentos de dotación en los actores claves de los procesos de instalación de los LEP, particularmente en la dirección de educación pública. También pensamos que el área de la alta dirección pública que lleva la parte de los concursos también merecía ser reforzada, y por el lado de la DIPRES, los que le hacían contraparte a todo lo que es la nueva educación pública, también pensábamos que esos equipos debían ser reforzados. Entonces, nuestros comentarios respecto del proyecto de ley en comento, presidente, el boletín 15.153, es que nosotros creemos que sin duda es necesario postergar la implementación del calendario, revisar el calendario de implementación de los servicios locales de educación, pero pensamos que debiera haber una estrategia más amplia y definida. O sea, ya repasé rápidamente lo que fue el proyecto de ley en el gobierno anterior, ya repasé rápidamente lo que nosotros sugeríamos como Centro de Políticas Públicas para una mejor implementación de este proceso, y la verdad es que el proyecto de ley lo único que hace es postergar en un año adicional la entrada de los servicios locales de educación. Y también, ahí tenemos una duda respecto de las funciones amplias que se dotan a la dirección de educación pública, porque ahí tenemos alguna duda, y pido disculpas por el error ahí de ortografía, porque el segundo artículo ahí establece que si desde 45 días hábiles de la entrada de funcionamiento, no hay un director ejecutivo del SLEP, la dirección de educación pública asume las competencias de ese director para la implementación, lo que es bueno para la agilidad del proceso, pero, y ahí pido disculpas, se pierde parcialmente la mirada de lo local, recordemos que una de las críticas que tuvo este sistema de educación pública era si es que era centralista o descentralizadora, y entonces si la dirección de educación pública en aras de la eficacia asume las competencias del director de servicio local de educación, de alguna manera esas contrataciones de los segundos niveles van a tener un foco más nacional y no local, y de alguna manera también contradice a la alta dirección pública. Y para cerrar, presidente, esta es una frase bastante obvia que está en la ley del sistema de educación pública, y dice tan simple, la educación pública está orientada al pleno desarrollo de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y características. Y esta es una nota política que quería darle a la comisión, es importante recordar que la educación pública va a ser juzgada por el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños y no por la cantidad de traspasos, y no solo por el cambio de sostenedor educacional. Entonces pensamos que es muy, muy importante que por de pronto se postergue la implementación de los servicios locales que están planificados para ahora, pero también de pensar en cómo se implementa, se va implementando esto en el tiempo de manera tal de que los servicios locales de educación no sea un mero cambio de sostenedor, sino que realmente repercuta en este objetivo que está puesto aquí, que es el pleno desarrollo de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y sus características. Entonces, tenemos una urgencia en este momento, de todos modos, es importante postergar la implementación de los servicios ahora, de todos modos, pero también nos hubiese gustado ver toda una estrategia para ver cómo se corrige este proceso de implementación de los servicios locales en el tiempo, porque si no, vamos a tener que discutir esta ley, una nueva ley para postergación de la implementación prontamente. Gracias, presidente. Ignacio, por su exposición a Dominique también, según nos informa la secretaría, nuestro otro invitado, don Carlos Gómez Díaz de los académicos de la Universidad de Santiago, aún no se conecta, por lo que tendremos que proceder a... Me dice que estaba en camino, es cosa de minutos, pero si usted me lo permite, ¿yo puedo proceder con la presentación? Sí. Para respetar, digamos, el orden de la tabla, Miguel, yo le pediría si usted tiene preparada parte de la exposición, que la pueda realizar y después vamos a proceder a la votación tal como lo teníamos contemplado. Ya. De todas maneras, se le hizo llegar a la secretaría de la comisión la presentación. copia de la presentación. Ya tenemos. Y yo podría entonces proceder a compartir. Sí, sí, sí. Bien. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos y a todas las presentes, el Miguel Ramos, secretario de la Federación Nacional de Asociaciones Académicas de la Universidad del Estado, y nuestro interés hoy es solicitar que se pueda agregar el párrafo quinto a la propuesta del mensaje ejecutivo presidencial del primero de julio, número sesenta y dos tres setenta, que tiene que ver con el incentivo al retiro para el personal de la Universidad del Estado. Ya. Eh. En nombre de todos nuestros asociados, agradezco la invitación que se nos hiciera llegar y para poder eh someter a vuestra consideración lo que nuestra federación eh considera debiera incluirse respecto de los trabajadores de la educación superior en el en la en el proyecto de ley presentado el primero de julio. Antecedentes. Leyes que tratan de solucionar el el daño previsional. Entonces actualmente tenemos dos leyes aprobadas que terminan eh su su proceso de implementación el año dos mil veinticuatro. El estas leyes eh son la ley veinte mil nueve seis que está adscrita para el personal no académico ni profesional y que establece una bonificación adicional de cargo del Estado y la ley veintiuno cero cuatro tres que es para el personal académico, directivo y profesional no académico que establece la bonificación adicional también para a cargo del Estado. Además tenemos la ley veinte mil tres cero cinco que es establece el el bono por laboral y la ley veinte mil tres setenta y cuatro que establece el beneficio compensatorio que corresponde de pago con un tope de once años, de once meses, eh un mes por año al que corresponde en este caso a la institución, ¿ya? Bueno, el ahí hay algún detalle adicional respecto de la ley. ¿Qué antecedentes tenemos? Entonces, hasta la fecha se han escogido hasta el año dos mil veinte no académico mil trece eh funcionarios en el caso de los profesionales doscientos veintiocho y en el caso de académico novecientos catorce con un total de dos mil veinte funcionarios. En el caso el el para el personal no académico tenemos un total de disponible novecientos sesenta y siete cupos de los cuales hasta el año dos mil veintiuno han postulado cuatrocientos noventa y ocho y se asignaron cuatrocientos quince. Aquí nos faltan ochenta y tres cupos y y quedan por asignar mil cincuenta hasta el hasta el año dos mil veinticuatro. En el año para el personal académico eh han postulado doscientos cuarenta y cuatro académicos y tenemos mil seiscientos setenta y cuatro cupos disponibles. Es decir, existe acá un excedente de mil cuatrocientos treinta cupos, más los mil cien que quedan por asignar hasta el año dos mil veinticuatro. En el total de dos mil quinientos treinta cupos disponibles. Y en el caso del personal profesional para el año dos mil veintiuno postularon ciento treinta y tres profesionales y los cupos disponibles son doscientos cincuenta y ocho. Es decir, tenemos también un excedente de ciento veinticinco cupos y quedan por asignar doscientos ochenta hasta el año dos mil veinticuatro. La disponibilidad son de cuatrocientos cinco cupos. Fawet solicita que se agregue un párrafo cinco a la propuesta del ejecutivo y que corresponda al incentivo al retiro para poder modificar las leyes veintiuno cero cuatro tres y veinte mil nueve nueve seis, que son las que eh regulan el el incentivo al retiro de los funcionarios académicos, no académicos y profesionales. La propuesta que que se presenta para los que ya se acogieron el incentivo al retiro es agregar el artículo que para el personal que se acogió una ley de incentivo al retiro regulado las leyes veintiuno nueve nueve seis y veintiuno cero cuatro tres y a la fecha de la presente hayan percibido la bonificación adicional, las universidades del estado deberán efectuar un recálculo de dicha bonificación a efecto de pagar las diferencias que se produzcan por aplicación de lo señalado en los artículos diecisiete y dieciocho de la presente ley, tomando en cuenta la variación de las unidades de fomento que se produjo entre la fecha del cese de funciones y la del primer día del mes anterior a su pago. Este recálculo se aplicará al personal que se acogió a partir del año dos mil diecinueve. Las universidades enviarán una resolución a la subsecretaría de educación superior que debe contener la identificación del beneficiario, el número de horas de nombramiento, la fecha de la renuncia, el monto cancelado, el monto a pagar de acuerdo con los artículos de la presente ley y las diferencias a pagar para el efecto de tramitar el pago correspondiente. Eso es lo que nosotros como federación queríamos solicitar, señor presidente de la comisión. Muchas gracias, don Miguel. Al parecer se habría conectado don Carlos Gómez. Sí, buenas tardes, diputado. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Carlos. Lo estábamos esperando. Gracias por vuestra paciencia, pero tenía algunos problemas de conectividad. Pero creo que Miguel le entregó la información sustantiva que había que entregar. Lo que queríamos dejar claro son dos cosas. Una, que esta solicitud no involucra mover dineros. Aquí no están involucrados dineros adicionales, sino los que ya están asignados por la ley originalmente. De tal manera que lo que ha ido ocurriendo es que se ha ido acumulando un pozo que es superior a lo que queda pendiente. Por lo tanto, dado que es mayor, no veíamos ninguna dificultad. Dada las condiciones particulares que ha afectado a los funcionarios de la universidad en los últimos dos años, que pudieran, aquellos que no se habían acogido cuando cumplieron los sesenta y cinco años, pudieran acogerse entonces, acogerse al beneficio dado que hay recursos. Y dado que los recursos están disponibles hasta el año veinticuatro, y en ese momento recién, los excedentes volverán al fisco, pero de momento están asignados para este propósito. Entonces, ya existe una modificación que se hizo el año pasado, como parte del acuerdo de la mesa del sector público, que permitió para algún conjunto de personas, se hizo el cálculo, para un conjunto de académicos, funcionarios profesionales y no académicos que tuvieran más de setenta años, que pudieran acogerse. Y bueno, ahí hubo algún movimiento que tampoco es demasiado significativo porque las condiciones de salida, todos conocen el problema de la pérdida de los valores en el comercio, en la bolsa de valores, y por lo tanto las AFP, nuestros ahorros, se han visto disminuidos significativamente, más aún en la gente que está en los fondos E, que es el caso mío y de un gran número de las personas de las cuales estamos hablando, las cuales en el último año han perdido aproximadamente más de un veinte por ciento de su capital acumulado, por efecto simplemente de los movimientos en el sistema financiero. Entonces, resulta complejo y complicado para esa persona acogerse si no le damos algún respaldo. Ahora, como si esto fuera acogido, la ley saldrá de aquí a unos meses y se implementará para el año dos mil veintitrés. Yo entiendo que para mucha gente, si usted calcula que tenía sesenta y cinco años y lo perdió, y entonces han pasado tres años y ya tiene sesenta y ocho, que ha recuperado en parte las pérdidas patrimoniales que le ocurrieron en el sistema de AFP. Ese es el punto central. Ahora, como la ley se refería al conjunto de los trabajadores de la educación, nos pareció conveniente que esta ley incluyera a los trabajadores de la educación superior, que si bien reconocemos que están en mejores condiciones que el resto, no por ello no son afectados, digamos, o sea, sin duda alguna, que tienen sobre todo los trabajadores, digamos, dentro del sistema universitario, no cabe ninguna duda que los trabajadores no académicos y profesionales y técnicos son los más afectados. Pero, claro, como estamos hablando de un tema general y está todo metido en leyes comunes, entendemos que lo que estamos pidiendo es de suyo justo. Aunque, como todo acto de justicia, siempre habrá alguien que queda algún acto, siempre queda una colita que no compensa, por arriba y por abajo, digamos. La teoría de las colas sirve para este caso. Digamos, el grueso de los beneficiados son personas que necesitan de esta ayuda. Entonces, yo, lo que estamos solicitando es que los diputados de la comisión tengan a bien considerar nuestra petición y proponer. Nosotros hemos indicado dos grandes ideas, que son la modificación de la ley de académico y profesional y la ley general de no académico. Pero eso requiere todo un articulado específico porque tiene una serie de vinculaciones, vinagro rosa, que ustedes conocen mejor que nosotros, porque las leyes están vinculadas unas con otras y los artículos tienen que ser muy precisos respecto de a qué se refieren. Bueno, eso requiere, por cierto, un trabajo posterior que yo me imagino que en la medida en que seamos acogidos podrá ser realizado por los asesores jurídicos, tanto del diputado, de los diputados, como me imagino yo que la, que el ministerio. Yo veo que está el subsecretario sentado ahí. ¿Cómo está su secretario? Es una alegría verlo. Espero que, que se entienda lo que estamos diciendo y entendemos que existen las capacidades y las voluntades para mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado. Entonces, cualquier pregunta que estamos disponibles, honorable diputado Santana. Muchas gracias, Carlos, por su intervención. Efectivamente, quería aprovechar de ratificar, de reiterar más bien, que el próximo jueves 28 es el plazo para presentar indicaciones, según lo que habíamos conversado en la misma comisión. Entonces, para que lo tengan presente, jueves 28, plazo para presentar indicaciones y la votación en particular se debiese iniciar y darse hasta total despacho el martes 2 de agosto. Ese es el cronograma que tenemos respecto a la miscelánea, de acuerdo a lo establecido. Es decir, jueves 28, aprovecho de reiterarlo ahora que llega la diputada Plasencia y Serrano, jueves 28, julio y 2 de agosto, votación en particular del proyecto hasta total despacho. Hasta total despacho. Así que ahí habrá posibilidades seguramente, Carlos, para que esta y otras consideraciones y planteamientos que se han hecho en este periodo de audiencias de la comisión puedan ser tomadas o por el gobierno o por parlamentarios. Así que antes de votar esta iniciativa en general, le voy a dar la palabra al subsecretario Cataldo para que se pueda referir al proyecto. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar por su intermedio a los parlamentarios y parlamentarios presentes. También a quienes nos han acompañado con las exposiciones el día de hoy. Yo quisiera referirme a un par de temas que me parecen relevantes a propósito de las presentaciones. En primer lugar, respecto a la presentación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, bueno, primero valorarlo. Nosotros tuvimos una reunión con el centro donde nos expusieron esencialmente lo que han presentado el día de hoy. Yo quiero señalar que efectivamente hemos considerado la opinión del centro en muchos aspectos. Gran parte de lo que se presentó está contenido dentro del diseño estratégico que como ministerio estamos impulsando en materia de nueva educación pública. Es más, nosotros estamos hoy día en un proceso de tres componentes que conforma la estrategia. Y quiero explicarlo esto porque precisamente el día de hoy don Ignacio publicó una columna en la segunda donde hace una valoración crítica que es la que ha presentado el día de hoy también en la comisión. Y aquí quiero explicarlo porque efectivamente buena parte de lo que señala tanto en la columna como el día de hoy se puede resolver con esto que voy a señalar ahora. En primer lugar, nosotros estamos presentando esta ley miscelánea que, como ustedes saben, contiene otros elementos adicionales distintos a lo que tiene que ver con educación pública. Está el tema de la evaluación docente, hay unos temas que corregir respecto a procesos de bono de retiro, sobre todo en materia de operacionalizar los bonos de incentivo al retiro de profesores y asistentes de la educación. También están algunas herramientas que nos estamos otorgando como Ministerio de Educación para poder ejecutar la retención de subvenciones que están empozadas y que hoy día no están pagando cotizaciones previsionales no pagadas por los sostenedores en consecuencia de que la deuda previsional crece exponencialmente considerando los establecidos por la ley Buston. Por lo tanto, son distintos temas operativos del sistema y vimos la oportunidad de poder postergar el traspaso de estos seis servicios porque es algo que se requiere hacer ahora dado que el traspaso es el primero de enero del 2023. No es algo que pueda esperar una discusión un poco más profunda, más larga, es algo que es inminente y que requiere corregirlo ahora. Usted lo señalaba, hay varios temas, es bastante consenso de que era necesario hacer esta extensión, esta dilación, tomando en consideración incluso cuestiones muy concretas y operativas. Los directores ejecutivos de al menos dos servicios locales no están nombrados. Hay uno que probablemente va a estar nombrado recién algunas semanas antes del traspaso si es que no cambia la fecha de traspaso. Por tanto, ni siquiera pensemos en el segundo nivel jerárquico que es consecuencia del primero. Entre otras cosas. Entonces, este es el primer componente, un componente muy operativo, formal, para estos seis servicios que ya están creados, que tenían traspaso del servicio educativo el día primero de enero del año 2023. El segundo componente tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con la Comisión de Evaluación de la Nueva Educación Pública, compuesta por seis académicos y personajes de alta trayectoria y reconocida cierta vinculación con el mundo de la educación pública, que son los mismos que venían en el comité de evaluación del periodo anterior. Está Cristian Beley, Aldo Cacinelli, está Teresa Flores, Omar Jara, Fernando Peña, está Daniel Rodríguez. Con los cuales ya hemos tenido un par de sesiones. De hecho, el día jueves tenemos una tercera y vamos a proceder a evaluar la propuesta del Ejecutivo para la próxima semana. Esto considera dos elementos, yo diría, esenciales. Primero, considerando y tomando muy en cuenta, de hecho usamos el mismo índice de complejidad que el Centro de Políticas Públicas, hicimos una reestructuración del calendario que nos lleva a conclusiones distintas, sí, a las que se presenta por el Centro de Políticas Públicas. Nosotros ahí lo que estamos proponiendo es una extensión de la creación de servicios locales hasta el año dos mil veintisiete, evidentemente aplanando la curva de creación de servicios locales, a pasar de dieciocho, veintitrés servicios a una, a un número máximo de once servicios locales en los últimos tres años, ¿no? Y los primeros años de diez servicios locales cada uno, es decir, ahora son seis, después diez, luego diez más y posteriormente once hasta el año dos mil veintisiete. Y luego tenemos un tercer componente de la estrategia que es la discusión de un proyecto de ley más robusto, más profundo, que considera otros aspectos también, gobernanza, financiamiento, articulación del sistema, los problemas precisamente vinculados a lo pedagógico y a lo educativo respecto al rol del servicio local, entre otros componentes, ¿no? Y que efectivamente ahí uno de los temas también es que postergamos o queremos proponerle al Parlamento la postergación a dos años desde la creación del servicio hasta el traspaso del servicio educativo, precisamente para poder madurar institucionalmente, para poder proceder a aprender a cómo se gestiona la educación desde la perspectiva de un servicio local, que finalmente una entidad pública, ¿cierto?, que tiene una lógica muy distinta a la de las corporaciones y los DAEM, ¿no? De manera tal que efectivamente cuando ocurra el traspaso del servicio educativo, este sea de manera no traumática, esto ocurra cuando el servicio local haya madurado institucionalmente, los procesos estén aprendidos, ¿no? Sepamos cómo pagar bien las remuneraciones, sepamos cómo ejecutar compras públicas, entre otros procesos que son altamente complejos y que uno puede ver en la evidencia, en la literatura y en la experiencia misma, ¿no? Que son los temas más traumáticos a la hora de implementar un servicio local, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no hay una mirada liviana, sino que más bien hay una mirada bien comprensiva de todas las problemáticas, solo que la estrategia no es unívoca. La estrategia tiene distintos componentes porque vemos que hay distintas alternativas. El calendario de transición es algo que puede modificarse administrativamente a través del decreto presidencial cuando uno tiene la anuencia, en este caso, del Comité de Evaluación de la Nueva Educación Pública. Eso es lo que estamos construyendo precisamente. Por otro lado, una ley miscelánea que tiene la urgencia de postergar hoy el traspaso del servicio educativo en seis servicios locales que hoy inminentemente van a recibir las escuelas y no están preparados para aquello, es algo que no puede esperar a una ley larga que va a ser muy discutida. Esto no va a salir en dos meses, tres meses. Esto va a salir probablemente el próximo año, una vez que ingrese al Congreso. La proyección del Ejecutivo es poder presentar el proyecto de ley de Nueva Educación Pública, el proyecto grande, ¿no?, durante el mes de agosto. Yo diría más bien a fines del mes de agosto, más que al principio del mes de agosto. Y por tanto, la expectativa que nosotros tenemos es que esta ley miscelánea sea una ley de rápida tramitación porque se hace cargo de temas que son urgentes, inmediatos. Todo el mundo nos dice, por favor, apúrense en pagar los bonos de retiro. Para que nosotros lo hagamos, necesitamos esta herramienta que nos estamos dando en la ley. Los alcaldes que están con problemas financieros nos dicen, por favor, hagan convenios mandatos con nosotros para poder ejecutar la deuda previsional que tenemos. No lo puedo hacer si no tengo la herramienta administrativa que nos da esta ley. El traspaso del servicio educativo a estos seis servicios locales que las comunidades locales nos piden a gritos, ¿no? Lo mismo. Lo necesitamos en el marco de esta ley. Y con el tema de la evaluación docente, donde hoy día estamos en pleno proceso de reactivación, de aprendizaje, ¿cierto?, de abordaje de los problemas de la educación emocional que están vinculados a aquellos temas de salud mental, que obviamente son de los grandes temas que han surgido con este retorno a la presencialidad después de dos años de confinamiento. Parece poco recomendable, ¿no?, someter nuevamente a un proceso masivo de evaluación, a lo mismo que pasa con el CIMSE. De hecho, el Consejo Nacional de Educación nos permitió reducir la cantidad de evaluaciones a realizar. Bajamos de 11 a 4, además sin consecuencias, que es algo significativo, porque además es un hecho histórico, ¿no? Y por otro lado, en el caso de la evaluación docente, lo que nosotros estamos diciendo es que sea voluntario, tal como lo hizo el gobierno del presidente Piñera en los dos periodos anteriores, 2020 y 2021. Entonces, esta ley, miscelánea, es una ley que busca acotadamente abordar problemáticas que son urgentes, meternos en otros temas, sobre todo cuando ya entramos en debates de financiamiento, debates de estructura, de administración y gestión del Estado, en otros ámbitos que no hemos previsto, no ahora por lo menos, esto no quiere decir que no se vayan a ver en adelante, nos parece que atenta contra la oportunidad de legislar este proyecto de ley. Por eso es que para nosotros es tremendamente relevante, no solamente los contenidos que están allí, sino también el momento, el timing con el cual nosotros logramos consumar esta propuesta que le hacemos al Parlamento y al país, porque consideramos que aquí están los inicios de un proceso de ajustes que son muy significativos en distintos ámbitos. Eso, presidente, quería aclarar o precisar para conocimiento de toda la Comisión y de quienes nos acompañan en la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Cataldo, por su intervención. No sé si hay alguno de nuestros invitados que quiere, que quisiera entregar algún último insumo. Está levantando la mano, parece, Ignacio, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Don Ignacio. Muchas gracias, presidente. Es muy buena la aclaración del subsecretario. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Esta ley tiene un nivel de urgencia ahora. No se puede postergar y me alegro mucho de toda la descripción que él hace de los pasos a futuro. A nosotros encantados de colaborar en ese proceso, en el camino que viene, porque claramente nos interesa, y reitero el punto, que esto no es solo crear los servicios, sino que realmente que los niños que se educan en este sistema vean los beneficios. Entonces, más que crear los servicios, lo que nos interesa es que los niños vean calidad de la educación pública. Así que, gracias por la oportunidad y encantado de seguir colaborando en esto. Muchas gracias, Ignacio. Le quiero plantear a los diputados y diputadas que, en la medida de que vayamos votando, vamos argumentando para quienes quieran intervenir, para no ser reiterativos en esto. ¿Parece? Bien. Entonces, le voy a pedir a Soledad que, muy amablemente, como siempre lo hace, pueda tomar nota de la votación. Espero no equivocarme en los apellidos hoy día. Bueno. Qué vergüenza. Ya. Señora Arce. Por su intermedio, presidente, a todos los colegas y al subsecretario, en mi caso yo voto a favor de la idea de legislar. Señor Barría. A favor de la idea de legislar. Señor Borges. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas. A favor de legislar. Y quiero que quede en acta que nosotros, como provincia de Chiloé, hicimos una recomendación de la cantidad de centros SLEP en la provincia. Se justificarían cuatro centros locales. Así que eso para que quede en acta, presidente. Gracias. Señora Conta. A favor de legislar. Señor Cornejo. A favor. Señora Schneider. A favor. Saludar también ahí a todas y todos en la comisión. Señora Marzán. A favor. Señora Plasencia. A favor, presidente. Señor Rey. Estaba conectado, ¿no? Señor Rojas. Secretaria, me voy a tomar un minuto para justificar el voto. Voy a aprobar, evidentemente, pero a raíz de que me he sumado hace pocos días a la comisión, quisiera aprovechar de reconocer el trabajo que se está realizando desde la subsecretaría y desde el gobierno. Creo que este es un proyecto bien importante, bien esperado, si bien se hace cargo de cuestiones bien específicas y vienen más proyectos, iniciativas por parte del gobierno, creo que es fundamental tanto la extensión del plazo de los servicios locales como la suspensión de las evaluaciones de los profesionales de la educación, como los ajustes que se están haciendo a las normativas, sobre todo lo referido a subvenciones. Yo creo que son cuestiones muy relevantes y, de hecho, habiendo estado el periodo pasado, eran temas que constantemente estaban presentes. Así que, en ese sentido, agradecer y reconocer el trabajo que se está realizando desde el ministerio y, en este caso, especialmente por parte de la subsecretaría. Así que, apruebo en general. Señor Rey. Prueba en general. Señor Schubert. A favor. Señora Serrano. Tradiciones son tradiciones. Apruego. Presente. Yo también voy a argumentar brevemente, Soledad. Yo voy a votar a favor, por supuesto, de la idea de legislar. Creo que este proyecto, y lo dije al inicio de la tramitación, es un proyecto que debiese respaldarse de forma transversal, porque, en mi opinión, aborda temas que dan espacio y permiten que los diputados también cumplamos un rol fiscalizador desde el punto de vista de cómo se está implementando hoy día la ley. A mí me parece que los aspectos previsionales, tal como lo ha tocado el subsecretario, es una materia bien importante. La ampliación de los plazos en la implementación de los servicios locales tiene una lógica, y yo quiero reiterar esto. Eso el ministerio lo planteó, lo puso en la mesa precisamente para que aquellos servicios locales que hoy día están funcionando, están implementados, funcionen mejor. Y esa es una tarea que debiésemos tener también cada uno de nosotros en nuestros respectivos distritos, en donde escuchamos observaciones problemáticas de forma reiterada respecto a cómo están funcionando los servicios locales. Entonces, esto también es una oportunidad para que esta nueva institucionalidad de la educación pública pueda funcionar mejor de cómo está funcionando hoy. Respecto a la evaluación docente, naturalmente esto, como lo señalaba también el subsecretario, viene desde hace un par de años, a razón también del contexto sanitario en el que nos encontramos. Esto fue una demanda que plantearon muchos profesores y profesoras a lo largo de todo el país. Fue tomado como una moción parlamentaria, yo recuerdo, hace un par de años. Y hoy día se está empujando nuevamente la suspensión de la evaluación docente, pero sin impedir la posibilidad de que aquellos docentes que quieran evaluarse puedan hacerlo, y con ello poder mejorar también sus tramos administrativos, llamémoslo así, y con ello también sus condiciones laborales. Y finalmente una demanda que yo creo que a todos y a todas también se nos hace en nuestro respectivo distrito, el incentivo al retiro. Estas son dos leyes de la República que fueron aprobadas con presupuesto, por supuesto digo dos leyes porque hay una para los asistentes de la educación y hay otra para los profesores, y en ambos casos por aspectos administrativos se han ido, digamos, postergando el pago, el que se concreten estos pagos que de alguna forma también son bien esperados por trabajadores y trabajadoras de la educación. Todos estos aspectos lo aborda esta iniciativa y por lo tanto transmitirle al subsecretario también nuestro ánimo de que como comisión queremos colaborar en esto con el gobierno, en el entendido de que es una iniciativa que entrega una oportunidad para también ir mejorando aquellas cosas que hoy día se nos plantea en los territorios respecto a los problemas principales que tiene la educación pública. Así que voto a favor, subsecretario y colegas. Presidente, por la afirmativa 13 votos. Aprobado por unanimidad. Bien, entonces se da por aprobado el proyecto en general. Vuelvo a repetir que el próximo jueves el plazo para la presentación de indicaciones y estaríamos votando el proyecto en particular hasta Total Despacho el martes 2 de agosto. Así que les agradezco a nuestros invitados por sus intervenciones, por sus presentaciones, les agradezco a los diputados y diputadas presentes y también por supuesto a los representantes del gobierno por hacerse presente en esta sesión a nuestra secretaría y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias. 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 Gracias.